Todos opinan, nadie sabe la verdad, nadie sabe a ciencia cierta qué pasa. Ustedes los medios en general informan primero que PM, hacen sus propias interpretaciones. Y mencioné que hay por lo menos tres casos o cuatro donde la gobernación ha sido mal informada y eso genera un caos para gobernar. Esa es, digamos, la primera parte de la carta.